Y llegó el momento de saludar a Michael Mena, Ejecutivo del Banco Nacional, que nos tiene muy buenas noticias. Gracias, Shirley. Hoy el Banco Nacional le trae esta excelente oportunidad. Esta vivienda está ubicada en la provincia de San José, Desamparados, San Rafael Arriba, de la Escuela de San Rafael, 400 metros sur, propiedad al lado izquierdo. Lote, 209.47 metros cuadrados, construcción, 183 metros cuadrados. Urbanizado a su alrededor, dos baños, tres habitaciones, cocina, comedor, sala y amplia cochera. Aproveche esta oportunidad. Estos son algunos de los beneficios que le ofrece BN Venta de Bienes del Banco Nacional. Tasa fija todo el plazo, 8% en colones y 5,5% en dólares. Financiamiento del 100% sobre el valor del avalúo, sin prima. Descuentos de hasta el 70% sobre el valor del avalúo y mucho más. Contacte al Ejecutivo de Ventas asignado a cada propiedad y haga negocios inteligentes. Michael y las personas que estén interesadas, ¿dónde se pueden comunicar? Gracias, Shirley. Me pueden contactar al teléfono 8662-0707 y al correo electrónico mmnao arroba bncr.fi.cr. Y recuerde que comprar un bien con el Banco Nacional es un buen negocio.